El dirigente de la escuadra de los Piratas, Brandon Knight, movimiento de balón, Rivera a larga distancia, apunta a fuego. Oportunidad para el equipo Pirata, la tiene Brandon Knight. El pase con Bobby Harris a larga distancia, apunta a fuego, gol triple de Bobby Harris. Correcto. Oportunidad para los Piratas con Brandon Knight. Harris a larga distancia, apunta a fuego, gol triple. Lo que le estaba comentando era que esos tiros abiertos, un 50% o un 40% es bueno para ellos. Brandon ataca muy fácil y el canasto de Brandon Knight cambió de direcciones. Juegan con Brandon Knight, defendido por Jason Page. Brandon a larga distancia, apunta a fuego, gol triple. Bueno, ya hicieron lo propio, pidieron un tiempo muerto para tratar de ajustar. Tienen que ajustar defensivamente porque es demasiado, ¿verdad? Y entonces de la defensa ir a la ofensiva. Fíjate que Guaynabo es un equipo que es producto del ataque de Targán Rolón y el eurostep brutal que tiene. Que entonces logra que la defensa colapse y escupir la bola a la esquina y le llega entonces el extrapace a Bebo Colón. De lo que está sucediendo en cancha por parte de los Piratas de Quebradilla, consiguiendo el de hombre que mejor posición esté de anotar. Injusto, simple y sencillamente injusto. Y en otro partido, Manatí 61, San Germán 54. Pulpote allá, el Arquelio, a distancia, apunta a fuego, gol triple. 54, Guaynabo 54, el equipo de los Piratas de Quebradilla. Nice, a larga distancia, apunta a fuego, gol triple. Han limitado a 63 puntos al equipo de Quebradilla. Willow nuevamente, apunta a fuego, gol triple. Al ataque, viene el equipo de Quebradilla. Brandon Nice, Brandon ataca aquí. Corte del medio, chamaco. Una de la noche. Y con ese donqueo, Brandon Nice lleva 20 puntos. Producto de la Liga Atlética Interuniversitaria, San Germán. Benz, a Manatí 82 a 76. Se mantiene el inicio, castigando. Y se ha ido a la escapada, el equipo de Quebradilla. El pase, muy fácil. Y sigue el canazo de Brandon Nice. Un jugador de Indemont Collier que, ante la ausencia de Chimeleno en el ONU, está promediando un doble-doble. Está promediando 13 rebotes y 11 puntos por luego. Robo de balón. Brandon ataca de izquierda, no pudo. Al ataque, viene a recibo, pase largo. Roba a Taekwondo. Brandon Nice. Ataque, añade dos y recibe la falta personal. Velocidad, este jugador sumamente explosivo. Ahí están viendo como esos dos pasos. Duro, aguanta el golpe y puede terminar. Y a recibo lo que tú hablabas en la brevia, Juan. Ya tiene la muerte de sus manos. Antes Harrison, cortina de Benji. Brandon a media distancia. Bonito. El canasto de Brandon Nice para ponerle. Brandon Nice ya al ataque. Juega con Waysay. Waysay ataca. Muy fácil. Añade dos a la causa de Quebradillas. Y así recibe la falta personal. Tirando a larga distancia. Oye, Gobi Jari tiene tres triples corridos. ¡Oh! Brandon Nice a larga distancia. Punta fuego. Otro triple más. Carlos Zemmour. Y les restan cinco. Están buscando a Brandon. Lo consiguen. Valzuelo. Waysay ataca. Añade dos. Y recibe la falta personal. Sale de oro el equipo de Quebradillas. Y no fue en el último momento que Quebradillas fue capaz de anotarlo. Ahí el crédito. Pasa adelantado con Brandon. Le va a poner calma, estructura, paciencia, inteligencia. El ataque pirata. Está esperando por Waysay. Brandon ataca. Añade dos a la causa de los piratas. Nuevamente Brandon Nice. Ante Víctor Leeds. Brandon en los movimientos. Suelta. No pudo. Ahora sí. Ahora sí me parece hubo contacto de Bebo. La atiende Brandon. Brandon a media distancia. Bonito. Bonito el canap. Ataca a la mitad de cancha el equipo de Quebradillas. Brandon a larga distancia. Punta fuego. Gol triple. La tiene Brandon. Le restan cinco. La va a hacer Brandon. Brandon a larga distancia. Punta fuego. Gol triple. No debe ver el partido. Lo que ha hecho Víctor Leeds con Brandon Nice. Esa jugada fue espectacular. Están buscando a Waysay. No lo consiguen. Bebo. Movimiento de balón Brandon Nice. Brandon ataca. Bonito. El canasto de Brandon Nice. Y ese choque allá en la ciudad de los Atenienses. Los Osos de Manatí que ya llevan dos victorias en esta campaña. Waysay muy fácil. Añade dos a la causa de Quebradillas. Interesante esta alineación de los Piratas un poquito más pequeña. Lo que estamos acostumbrados a ver por parte de ellos. Brandon a larga distancia. Punta fuego. El triple. De Brandon Nice. Uno contra uno. Super interesante. Brandon a larga distancia. Punta fuego. Gol triple. Y se va al frente el equipo de Arecibo. Al ataque de Quebradillas. Brandon exhibe su velocidad. Ataca muy fácil. Y sigue el canasto de Brandon Nice. Los gigantes dominan a los Osos. La tiene Brandon. Emory a larga distancia. Punta fuego. Gol triple. De Carlos Emory. París ataca. No papá. No. No. Tienes que pedir permiso. Le dijo Waysay. Al ataque de Quebradillas. Brandon a larga distancia. Punta fuego. Gol triple. Sigue Harrison. Quiere ponerla bailada a Bebo. Harrison ataca. No papá. No tienes que pedir permiso. Le dijo Waysay. Knight ataca. Bonito. Bonito. El canasto de Brandon Nice. Al ataque el equipo pirata con Brandon. Defendido por Denny. Le inyecta velocidad con Bebo. A larga distancia. Y apunta fuego el triple de Bebo Colón. Gran posición a sus compañeros. Ahí el triple. Con todo el espacio. Un dato bien interesante de Javi González esta temporada es cuando ha asistido ocho canastos o más en un juego. El equipo de Bayamón está cinco y cero. Es una pieza esencial en la ofensiva de Bayamón. Al ataque el equipo de Quebradillas con Taekwondo. Brandon a larga distancia. Respuesta inmediata. A punta fuego el triple de Brandon Nice. Fruto. Y vamos a ver que va a notar muchos puntos en esta liga. Y ahora Brandon castiga atacando. Y ese pareo súper interesante entre Brandon Nice. Al ataque viene el equipo de Bayamón. Benito le inyecta velocidad. Buena la defensa de Quebradillas. Robo. A correr los piratas con Brandon. Brandon ataca. Explosividad. Al ataque viene el equipo pirata. Brandon Nice. Brandon ataca. Bonito. Rápido de Javi González. Vemos el ataque ahí. Atacando, finalizando con la mano derecha a Brandon Nice. Para un toque de elegancia. Quebradillas se encuentra perdido. Cada vez que Ismael Romero tiene el balón en las manos. Brandon juega con Weiss. Y quítate del medio el chamaco. Ante Joe Benvillega. Lo aventaja en velocidad. Puede atacar el norteamericano. Está buscando a Weiss. Y consigue a Willow. A larga distancia. A punta fuego. Gol triple de Willow Cruz. Cada vez se ve mucho mejor. Con Tremont Water en cancha. Así que es bien interesante este pareo entre Brandon Nice y Tremont. A larga distancia. A punta fuego. El triple de Brandon Nice. La sacó Weiss. Y está respetando a Weiss. Porque cuando está lanzando bien arriba en el tablero. Brandon a larga distancia. A punta fuego. Para los centros del BCN esta dupla. Brandon Nice una prueba fuerte para Tremont Water. Sacar mucho provecho. Brandon. Emory a larga distancia. Castiga a punta fuego. El triple de Carlos de Moreno. Le anotó. Añade dos a la causa gigante. Y ha mejorado Carolina. Apenas pierde por los puntos. Brandon a larga distancia. A punta fuego. Está ahí a trabajar en el poste. Brandon ataca. Bonito. Bonito el ganazo de Brandon Nice. Final de partido. El equipo de los grises de Tumacao. Vence a los indios de Mayagüez. 103 a 92. Brandon a media distancia. Juan Rolón ante Tremont. Movimiento de balón. Willow a larga distancia. Tampoco Brando. Muy fácil. Y el ganazo de Brandon Nice. Carolina domina por nueve. En peligro el invicto. Brandon la ataca. Añade dos a la causa pirata. Y la de Waysay. Brandon desee atacar. Pase con Emory. A larga distancia. A punta fuego. El triple de Carlos de Moreno. El equipo pirata. Brandon Nice. A larga distancia. A punta fuego. El triple de Brandon Nice. Porque se abre mucho más la cancha. Entonces le da a Bray también de atacar por tierra. Willer. Suelta de dos. No, fue de tres. A punta fuego el triple de Philly Willer. Excelente. Identificando. Se van por debajo de la cortina. Gary Brown la hace pagar el precio. Brandon. Brandon ataca. Por eso y mucho más. Ya en territorio de ataque. Le pide la cortina a Terence Jones. Brandon. Terence. Ataca. Añade dos. A la causa de quebradilla. Brandon Nice defendido por Maura. Cortina evasada. Y sigue Brandon exigiendo su buena velocidad. Muy fácil. Easy. El canasto de Brandon Nice. A trabajar ante Melsan. Lo va llevando. Buena la defensa de quebradilla. Robo de balón. A correr los piratas. Brandon. Brandon le puso velocidad. La ataca. Recibe. La falta personal. Lo canasto. Añade dos. A la causa de Guaynabo. Once puntos para Jason Page. Seis en este tercer parcial. El único que ha anotado por Guaynabo. Brandon ante todo el mundo. Bien arriba Castilla. Partido de suma importancia para el equipo pirata. Se ha hablado mucho. Se ha especulado mucho. Y Brandon está siendo protagonista. Rebote. Lo lucha. Controla quebradillas. A correr el equipo pirata. Terence ataca muy fácil. Y si el canasto de Terence Young. Prácticamente tiró un globo. Canasto de bien lejos. Terence a larga distancia. A punta a fuego el triple de Terence Young. Sólidamente la temporada 2023. Hoy el pasado sábado. Javier Torres nos trajo la figura de Giorgi Pacheco. Que a mí me convenció que tal vez debe estar entre los candidatos. Brandon ataca. Capiga. Añade dos a la causa. De los piratas. Lo que va a dar en el BCN. A la selección nacional de Puerto Rico. Definitivo. Robo de balón de parte de los vaqueros. Angelito. Ojo. Maitral. Brandon Knight. Philly Willie. Quítate del medio. El chamaco. En el lado ofensivo. Básicamente sin ningún tipo de esquema. El canasto. Brandon Knight. En la individual. Qué bien la hizo. Qué bien la hizo. Qué bien la hizo. Simple y sencillamente. Brandon Knight castiga. Un mensaje claro y contundente. No está Waysay. Y como quiera ellos van a todas. En busca de esa primera posición global en el BCN. Las tiene toda Brandon Knight. Tremendo movimiento. Bayamón no está acostumbrado a caer abajo temprano en los partidos. Y si Quebradillas en casa puede hacer eso. La noche puede ser larga para Bayamón. Robo de balón de Brandon. Ante Wiley. Lo ataca en los movimientos. Castiga. Clase de canasto de Brandon Knight. Allá de dos. Veinte minutos de competencia. Se juega la primera posición. Si Quebradillas obtiene la victoria. Estaría asegurando esa primera posición global. Simple y sencillamente. Su partido de cierre de series regular. Para poder escalar hasta el tercer puesto. A una última Bayamón. Javi no. Papá no. No. Tienes que pedir permiso. Le dijo Brandon. Bebo Colón. Brandon Knight. Va a atacar Brandon. Qué bien la hizo. Lo hizo el fácil. Lo hizo el sencillo. Con el tiro a larga distancia. Y si vas muy cerca. En el balón. En el piso. También te va a ganar. Imparable. Willow ataca. Clase de canasto de Willow. Bruce. Añade dos a la causa pirata. Increíble. De otra dimensión. Brandon a larga distancia. Respuesta inmediata. Apunta a fuego el triple. De Brandon Knight. Y ese espacio es más que suficiente para Brandon Knight. Por eso son los campeones nacionales. Willer no pudo. Rebote del juganazo. Atacar. Robo de balón de Brandon. Creo que la vendió demasiado bien para lo que fue Tycoon Rolón. 15 a 10 los Tenovers. Quítate del medio, chamaco. Elton Kev. Elもしro de que no se vea. Bu, 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 bu. Llego, let me do my thing. Gracias por ver el video.